¡Hálele maciza, compa! ¡Vámonos pues en esta fiestecita privada, compa! ¡Hálele, compa, Tony! Venían en trocas brindadas y traían armas chingonas Calibre de alto poder y una bazooka perdona Además cuernos de chivo, parque y granadas de sobra No sé cuál fue el objetivo, pero entraron en acción Desarmaron al gobierno, allá en Ciudad Obregón Estaron como andormados, hombres de mucho valor Ya con rumbo a Sinaloa, les pusieron un retén Muy cerca de Navozoa, les puso un cerco la ley Había muchos elementos, dicen que eran más de cien Y eso es todo, compa Por acá, jales y una botella, compa, de reno Porque estaban medio secones, sí, señor Hay acciones peligrosas, con etiquetas suicidas A aquellos que la realizan, no les importa la vida Le hicieron frente al gobierno, con todo lo que traían Se confundían en el aire, entre que te arde las armas Y hoy a varias explosiones, es que lanzaron granadas Llenaron varias patrullas, por completo destrozadas En caliente abrieron brecha, y de pronto apareció Un helicóptero negro, y el comando levantó Y volando entre los cerros, en el cielo se perdió Estuvimos hoy en el comando armado, ¿cómo no?